El Departamento del Cesar se constituye como una de las regiones que le puede dar mayor impulso a proyectos basados en energía solar. Gracias al impulso que le da el Gobernador Francisco Ovalle Angarita, esta iniciativa de manos con algunos sectores importantes. Ya vemos empresas internacionales queriendo invertir en esta materia en el territorio. El Grupo Nel, italiano, que ya hace presencia en el municipio de El Paso, con 210 hectáreas para generar 86 megavatios. Esto nos brinda la posibilidad que a partir de octubre, durante un año, se ejecute este proyecto. Y ese va a ser el abrebocas, el inicio de lo que va a ser el programa de energización de energías alternativas en las zonas rurales. La Unidad de Planificación Minero Energética, UFME, ha apoyado al gobierno seccional y está cofinanciando los estudios para organizar la información y determinar los primeros proyectos de energía rural sostenible. Posibilidad, digamos, de mejorar la suministro de energía para enfriamiento en el sector lácteo, en el sector pesquero, procesamiento también en el sector lácteo, manejo y mejoramiento, digamos, aprovechamiento en el sector cacautero, cafetero, en cítricos. Hay varios sectores que requerirían de soluciones energéticas que permitan abaratar la producción o el procesamiento o el almacenamiento de estos productos. Las fases 2 y 3 de este programa cuentan ya con un diagnóstico sobre la demanda de energía rural sostenible en el CESAR. Es mirar cómo las energías alternativas hoy nos pueden ayudar a interconectar o a que tengan acceso a la energía, las comunidades rurales, el 70% del CESAR hoy no tiene acceso a la energía, pero sobre todo una energía productiva, con proyectos productivos que permitan entonces darle esa sostenibilidad que necesitan hoy los empresarios del campo y por supuesto todos nuestros campesinos.